¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer las famosas DZs Ok, que ahora obviamente los que somos más avanzados ya sabemos que son DZs, ¿verdad? Pero por ejemplo, si tú eres un jugador que va iniciando, que no sabes ni siquiera qué es una DZ Bueno, pues aquí te voy a explicar, en cada, bueno en la mayoría de todos los centros Pokémon, güey Hay estas dos puertitas, ¿verdad? Bueno, la que nos interesa es esta, ¿ok? En esta son las DZs, ¿qué son las DZs? De hecho, estamos caminando allá para que sepas cómo llegar a patín Las DZs son áreas, por así decirlo, como misiones que puedes hacer con tus amigos, ¿ok? No necesariamente, obviamente, tienen que ser tus amigos Pueden ser gente que no conocen, pero pues aquí es el lobby, ¿verdad? ¿Qué necesitas únicamente para hacer estas DZs? Dos cosas, ser nivel más de 80 para poder entrar a la más fácil Y aparte, tener una llave de bronce, como mínimo Las llaves de bronce, ¿dónde se consiguen? Bueno, vámonos de volada Antes, bueno, aquí es el lobby de las DZs, ahorita volvemos Las llaves de las DZs se consiguen haciendo las Daily, ¿ok? Las misiones diarias de esto, mira ¿Por qué no fui para allá? Creo, creo, no estoy tan seguro Porque en mis tiempos te las daban por entrar Pero, por ejemplo, aquí son unas Dailys Creo que aquí también te las dan, me parece que aquí te las dan De hecho, después en un directo vamos a hacer videos de estos Pero bueno, esta es una Dailys Y pues creo que aquí te dan también las DZs, las llaves Pero te dan las llaves de bronce De hecho, por aquí tengo la Backpack ¿Dónde está la Backpack? Vamos a buscar la de las llaves Aquí están Estas son las llaves que hay En este caso, las que te dan en las Dailys Y antes te las daban únicamente por entrar Son las de bronce Después, haciendo las DZs de bronce Completándolas, tienes una probabilidad De que te den las llaves de plata Y después, terminando las DZs de plata Tienes una probabilidad de que te den las llaves de oro Para hacer DZs, obviamente, de oro Bueno, dicho eso, ahora vamos aquí en el cofrecito Dice zona dimensional, le damos clic izquierdo Y ya se abre la ventana de las DZs Se subdivide en tres secciones Primero, bueno en cuatro Primero, donde están tus llaves que tienes Bueno, ya les explicamos Bronce, plata, oro Y son las del evento Estas siempre van a cambiar dependiendo del evento que haya El último que hubo fue la de Avispy Queen Hasta la fecha de hoy Entonces, están estas Pero por ejemplo, cuando hay otro evento No sé, de Navidad o algo así Van a cambiar Ok Ahora Después, se subdivide en los niveles del jugador Están en principiante Que es de nivel 80 a 170 Talentoso De nivel 120 Mínimo para entrar a 250 A intermedio Que es nivel 170 Mínimo para entrar a 300 Así consecutivamente avanzado Y experto Que es para nivel 300 o más Si tú eres un nivel 300 o más Puedes entrar a esta Si es nivel, no sé 299 No vas a poder entrar Obviamente por cada Entre más difícil sea el nivel Más level te pidan Te van a dar una más experiencia Sin embargo Van a ser más difíciles Los Pokémon que estén ahí adentro Y los jefes Obviamente más difíciles Y pues vas a tener Creo que más posibilidad Creo Porque no es un hecho Nunca lo he leído Pero yo he sentido que es así Más posibilidad de que tengan cosas mejores Yo he sentido así Entonces probablemente sea así Y bueno Dicho lo de los niveles Dicho lo de las llaves Ahora vamos con las De setas Estas son las de setas Aquí abajo te pide Una cantidad de jugadores Para cada una Particularmente Las de oro Entre otras Pero más las de oro Casi siempre te piden 4 jugadores Porque son más difíciles Obviamente Las de plata Son un poquito menos difíciles Y las de bronce Pues son las más fáciles ¿Verdad? Ahora Para hacer las de setas de bronce Necesitas estar Primero En tu nivel Por ejemplo Si yo soy nivel 100 No voy a poder entrar a talent Porque es para 120 ¿Ok? Sin embargo En principiantes Si voy a poder entrar Entonces primero Le pico en mi nivel Eso es lo que Primero que tienes que hacer es Lo primero que tienes que hacer Es ver si tienes llaves ¿Ok? En este caso Pues imaginemos que Yo nada más tengo una llave de bronce Bueno Pues nada más voy a poder hacer De setas de bronce Lo segundo que tienes que hacer es Centrarte aquí en tu nivel Porque Así yo estoy Yo estoy a nivel 100 Y le quiera picar Le quiera picar aquí Nunca me va a dejar Porque Estoy en otro nivel Pero si tú tienes llaves Y te metes ya bien en tu nivel No sé Soy nivel 100 Me meto aquí Donde está mi rango de nivel De 80 a 170 Ahora Ya que tengo la llave Y ya estoy centrada en mi nivel Ya voy a poder escoger una de seta Como nada más Imaginemos que tengo llaves de bronce Voy a poder hacer cualquiera de estas Que son de bronce Aquí dice Mira Bronce Cualquiera de bronce Voy a poder hacer Ok Por ejemplo Aquí voy a hacer La de King Raticate Voy a tener que encontrar Otros cuatro Otros tres vatos Porque es de cuatro Para poder hacerla Esa la podemos encontrar En party O si no Aquí mismo Puedo ponerme Aquí en espera Pero para que Pase eso Va a tener que haber Otros tres vatos Que hagan lo mismo que yo Que se pongan aquí En sala de espera Nada más que eso es difícil Se usó al inicio Y ahorita ya se usa más La party Entonces aquí casi nunca Vas a encontrar gente Sin embargo Puedes ponerlo Nada más de que Va a ser un poquito más difícil Y Bueno Después de eso Están las de plata Pero para poder hacerlas de plata Vas a necesitar llaves Obviamente de plata Tú dirás ¿Cómo las encuentro? Bueno Cuando tú terminas Una de Z De ya sea En este caso De bronce Tienes una posibilidad De que te den Una llave de plata Ok En una cajita De hecho aquí les voy a poner Una imagen De cuando terminas una de Z Cuando mates al boss ¿Qué es lo que pasa? De que te encuentras Cuatro cofres Y en esos cuatro cofres Tienes una posibilidad Pequeña De que te den una llave De una de Z Superior En este caso Estamos haciendo De Z de bronce Que te den una llave de plata Estamos haciendo De Z de plata Que te den llave de oro Y bueno Por al final Pues ya está La de Z de oro Y bueno Dejando fuera Las de Z Que ya explicamos Cómo Cómo está conformado Esto Este Aquí esta señora Rachel Es Te da la misión diaria De Z En este caso Yo ya le piqué Pero Ahí te pide derrotar Dos Shinny Notwell ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que hacer No importa la dificultad Que la hagas Así gracias al maestro O el principiante Te va a contar Lo tenemos que hacer Esta de Z Dos veces Tenemos que matar Este señor Dos veces Pero este es de cuatro jugadores Entonces Ahí está Y bueno Si tú quieres vender Los Irems Que te dan Aquí Aquí los vendes Con este señor No compra nada Pero si le puedes vender Todo Y Bueno amigos Pues es todo Si quieren que haga Más videos O algunos tutoriales De algunas de Z En específico Me lo dejan en comentarios Y ahí les dejamos Les voy a dejar aquí El Facebook Spameado Para que se Suscriban Estamos haciendo directos Allá en el Facebook Más seguido Y aquí en Youtube También hacemos directos Pero vamos a estar Un poquito más allá Últimamente Cualquier cosa Me lo dejan en comentarios Espero que les haya servido Y trate de explicárselo Lo mejor que pude Como quiera Yo creo que en estos días Vamos a hacer Este Guías De cada Z De bronce Primero Y ya después De las de plata Las de bronce Para que si tú eres nuevo Ya sepas más o menos Con qué poques Qué clan puedes ir Y con qué A qué nivel Vas a poder ir Y bueno amigos Ahí nos estamos viendo